Andale, puede asegurarse el tema detrás de la cámara de mi compa Paco Al rancho del que apoya en el mayo, marca el compa Anduní No me estoy quejando de la vela Por todo lo malo que he pasado En ella he tenido mil conquistas Mucho dinero, joyas y carros Y aunque estoy sentado en esta silla Como olvidar los tiempos pasados En el álamo con mi familia El ranchito de donde es mi gente Donde mi madre me trajo un día No se leen a la sierra sin aloense Jamás pensé que yo mandaría Lo que no se imaginan ustedes Se salía al toro como podía Con poco sueldo y mucho trabajo Trabajando de noche y de día Cosechaba y cuidaba al ganado Una buena amistad no se olvida No olvido a Culiacán y al salado A como me hace falta Vicente Sé que muchos lo han de conocer Aunque el niño ahora no está presente Mantiene su trono en su poder Lleva mi sangre y mi jugo valiente Tengo fe de que lo haga volver Frijolena, agua y sal con tortilla Gracias a Dios nunca me faltaron Esa vida no era tan bonita Cuando el hambre me estaba matando Batallando he llegado a la cima Si supieran por lo que he pasado De nuevo y nuevo buscando a Gabato Nomás me van a quedar queriendo Quien dejó que de cuidar ganado De ser tan solo un pobre ranchero Me haría tan pesado y afamado Y buscado por el mundo entero Doscientos hoy no pueden tocarme Gobierno mexicanoamericano Cinco millones por atraparme Pelogazo comprando caballos Nadie a quien traiciona en Emerandes Al ranchero al que apuda en el mayo Ay, quedó viejón